Cuidado con el perro que muerde callao El churre se hace a tabaco, si así eran en los tobacos, como será en la quincaya Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao El día que yo nací, nacieron varios poetas Y jambines y violetas, se brotaron sobre mí Fue cuando Tata Solí, bailó el son de Bibijagua Y cuando en Remanganagua, la vieja doña Dominga Parió un muchacho sin pierna, y otro con piernas y magua Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao La finca desigual, a la orilla de un arroyo Mataron 40 pollos, y un hermoso pavo real Allí fueron a pescar, debajo de un tiraguano Y un guajiro espirituano, que fue el que me lo contó Me dijo que no quedó, ni un pollo ni un cubo sano Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao Mi yehuita como no, la llevo a toda la feria Porque mi yehuita es seria, respetuosa como yo Un día la enamoró, el burrito de Bainoa Y ella que de Jivacoa, le dijo no puede ser Porque usted quiere meter, la habana en Guanabacoa Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao Para el día que me muera, van de hacer ya dos panseones Para el día que me muera, van de hacer ya dos panseones Uno pa' que ching mi cuerpo, y en el otro lo millones Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao El que vive en tierra baja, tiene que comer mabinga El que vive en tierra baja, tiene que comer mabinga El que tiene mujer linda, no sabe pa' quien trabaja Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao Mi padre era cocinero, él cocinaba mabinga, mi padre era cocinero, él cocinaba mabinga y machacaba los agos con la cabeza del mortero. Cuidado con el perro, se muerde callao, amarren el perro en esta vacuna, cuidado con el perro, se muerde callao, te lo digo mi vida en esta vacuna, cuidado con el perro, se muerde callao. La mujer cuando se agalla, se le abre el entendimiento, la mujer cuando se agalla, se le abre el entendimiento, y al hombre cuando la mira, se le para el pensamiento. Cuidado con el perro, se muerde callao, amarren el perro en esta vacuna, cuidado con el perro, se muerde callao.